¡Oh! ¡Sale, sale! Nos tiene súper tranquilos y contentos de que vamos por el buen camino. No, siento que puedo dar mucho más. Estoy aquí ahora en esta semana que no hay fútbol, poniéndome a punto. Estoy en la preparación física con el profe, así que aprovechando al máximo esta oportunidad. El equipo se ha dado cuenta de lo que puede hacer y para dónde quiere ir, así que el que nosotros nos creamos el cuento nos va a ayudar a llegar lejos. Sí, a veces me da un poco de pena no estar ahí. Sé que todavía quizás no estoy al nivel de ellos, pero voy para allá. Tuve un bajón muy grande, me costó levantarme, pero ya estoy ahí de nuevo y la idea es tratar de llegar ahí y mucho más. Así que, como te digo, vamos por el buen camino y espero llegar lo más lejos posible aquí en el fútbol. No, nada, o sea, la idea era seguir jugando, no perder el ritmo, pero ya la confianza que hemos tenido no se va a perder por parar un partido. Estamos súper tranquilos, como decía, con eso, así que, bien.